Últimamente el corazón me cuenta que se ha enamorado y no sabe qué hacer Que cuando tú caminas bien cerquita se pone nervioso y empieza a correr Y aunque ya le han lastimado antes, aunque no creía en el amor Aunque le ha costado levantarse, hoy ya está sanito y se muere por dos Y me dice que te busque, que no te deje ir Que te llame y que te escriba y no te deje dormir Me he enamorado y solo basta con tenerte Desde que pude conocerte, yo le hago caso al corazón Porque me he enamorado de esa sonrisa que no miente Dile esos versos que te cuenten Como he perdido la razón Así he perdido la razón Últimamente la razón me dice que no sea impulsivo y que tenga cuidado Y que a veces en la vida pierdes en cualquier partida y sin haber jugado Aunque ya me he lastimado antes, aunque no creía en el amor Aunque me ha costado levantarme, hoy ya estoy sanito y me muero por dos Y me dice que te busque, que no te deje ir Que te llame y que te escriba y no te deje dormir Me he enamorado y solo basta con tenerte Desde que pude conocerte, yo le hago caso al corazón Porque me he enamorado y solo basta con tenerte Porque me he enamorado de esa sonrisa que no miente Dile esos versos que te cuenten Como he perdido la razón Como he perdido la razón Como he perdido la razón Así he perdido la razón Ya no me duele el corazón Fui duro Fui duro Gracias por ver el video